El compromiso de la Policía Nacional y de la Oficina de IDPQ era ponernos más efectivos en el municipio de Finlandia y de Salento. Y efectivamente así ocurrió. Lo maravilloso ahora de esta otra mesa técnica que hemos tenido con el doctor Fernando, el doctor Bermeo y el coordinador de los agentes de tránsito, pues fue maravillosa y además la Oficina de Turismo del municipio. Porque nos van a proporcionar las herramientas tecnológicas para la cualificación y cuantificación de vehículos que ingresan al municipio en diferentes épocas del año. Lo anterior pues era ese primer paso para la elaboración del plan local de seguridad vial. Entonces de acá también ya teniendo este plan, este estudio, ya se puede conformar el Comité Local de Seguridad Vial, el cual será el encargado de tomar las medidas de movilidad dentro del municipio, que como todos sabemos es una de las deficiencias o debilidades que tiene el municipio de Salento. Claro que sí, es en donde también vamos a invitar a la Cámara de Comercio para que se integre, para que sean ellos también las personas idóneas que nos ayuden en este proceso. Porque no solamente la administración municipal, así como con ese EOS que lanzamos es de todo el departamento. Entonces también se tiene el acercamiento con la Cámara de Comercio, que en otras ocasiones se han hecho también diversas campañas, actividades dentro del municipio. Cámara de Comercio